Un lugar que tiene 200 años de antigüedad, que es muchísimo, sino posiblemente hasta quizás 300 años o más de antigüedad y de actividad continua humana en este lugar. Así que por eso es que siempre los que hemos estudiado estas ruinas decimos que la importancia de ellas, hay muchas ruinas en Puerto Rico, pero esta, la antigüedad a la madre, ya que no es del siglo XIX, es del siglo XVIII, posiblemente antes también, pues la hace todavía más importante. Los días 2 de febrero, como señalé, los hacendados, los esclavos, los pequeños agricultores, vecinos, hombres y mujeres de toda esta comunidad y toda esta región, se congregaban aquí para rezarle y pedirle a la Virgen de la Candelaria que le diera salud, paz y sobre todo, lo que se pedía en aquellos momentos, buenas cosechas para el alimento, ¿verdad?, de la vida humana. Es posible que la peregrinación que se hace aquí todos los años, y los invito, ¿verdad?, desde ahora, al próximo 2 de febrero, con la noche, que estén aquí a las 7 de la noche, sea una de las más antiguas de su tipo en nuestro país, que se mantiene. O sea, que hay una tradición aquí de celebrar la fiesta de la Candelaria, que posiblemente tiene más de 100 o 200 años, y que gracias a esta familia Picón, y tengo que señalar también que todos los alcaldes que ha cabido, ¿verdad?, desde el alcalde Víctor Soto, Víctor Santiago, Vega Borges, también por lo menos colaboran y ponen su granito de arena para que se haga esa actividad, limpian el terreno, ponen unas luces, y pues vienen los bomberos, por si acaso el fuego de la Candelaria se extiende mucho, y siempre están aquí presentes también. ¿De dónde vino la tradición de la Candelaria? ¿Por qué esta ermita dedicada a la Candelaria? Ustedes saben que esta tradición vino a América y a Puerto Rico, desde las Islas Canarias, donde la Virgen Morena de la Candelaria es su patrona. Entre los siglos XVII y XIX, todos los viajes que venían de España a América y a Puerto Rico tenían que parar en las Islas Canarias, y es posible que esa última escala que hacían en Islas Canarias hacía a las personas, ¿verdad?, que se encomendaran a la Virgen de la Candelaria para lanzarse entonces en los barcos que venían a América, y por eso es que la Virgen de la Candelaria no solamente se reconoce como la patrona de este lugar, sino también de otros pueblos de Puerto Rico, creo que de Mayagüez, y de no sé cuándo, otros lugares más, exactamente, que está bastante, y en América está muy difundida esa acogida entre los pueblos mestizos y criollos, porque la Virgen de la Candelaria de la Canaria era una Virgen Morena, también, y es posible que hubiese una mayor identificación, ¿verdad?, con ese aspecto de la religiosidad católica. Debemos también recordar que estos terrenos pertenecían al hacienda del plantaje, que su dueño era don Miguel Enríquez, creo que ahorita se habló de él también, era un corsario, molato, un hombre viviente, sanjuanero, rico, el hombre más rico de Puerto Rico, y él se dedicaba a la práctica de ser corsario, tenía embarcaciones que se dedicaban a asaltar barcos que fueran enemigos de España, obviamente no eran barcos españoles, ¿verdad?, porque le daban una patente de corso, el gobierno de España, igual a otros gobiernos de Europa, le daban una patente, un permiso a estas personas para que montaran embarcaciones y asaltaran embarcaciones comerciales que estaban, de países que estaban en lucha contra España. Obviamente, Miguel Enríquez era un corsario, a veces no lo imaginamos, ¿verdad?, como el corsario aquí, pues, yendo en un barco, dirigiendo la guerra o algo así, pero alguien me dijo a mí, ¿verdad?, que de los que han hecho historia, que él nunca salió de Puerto Rico, de San Juan, era un empresario, ¿verdad?, que se dedicaba a ser corsario, salían otras personas, ¿verdad?, que iban en su nombre, y era el hombre más rico y más poderoso de Puerto Rico, y hay quien dice también que es posible que esa, el aprecio por la Virgen de la Candelaria, que es una Virgen morena, tuviera que ver también con el hecho de que era mulato también, o sea, que son factores que a veces en la historia no se identifican, no se aclaran, pero uno tiene que especular esas posibilidades. Los tobajeños, tanto los nacidos en esta tierra, como los que somos tobajeños adoptados, como yo, que vivo aquí hace 30 años ya, Dios mío, han convertido, hemos convertido este ermita como en un símbolo de identidad y de orgullo de este municipio de Toabaja. Y a veces, como estaban comentando, pasamos por los sitios y no nos damos cuenta de la importancia histórica de nuestros pueblos. Cada pueblo tiene su historia, tiene su resto arqueológico, su yacimiento, y Toabaja no es la excepción. Hay quien dice, bueno, Toabaja es levitao, y aquí ya, más nada. No, Toabaja tiene una historia muy rica, y los compañeros que han trabajado esa historia saben que se remonta a los comienzos de la colonización. En Toabaja estuvo la hacienda real, que estuvo localizada en las márgenes de Río La Plata. En Toabaja hay un gran yacimiento arqueológico cerca de la hacienda Santa Elena, que son unos terrenos que pertenecen a la familia Fonalleda, y que me preocupa de que con la colonización del río se vayan a ir también por el río para abajo. Toabaja tiene también los restos, como se dijo ahorita, de la casa del caminero, en la número 2, que sí, ciertamente se hicieron unos esfuerzos porque vivía una persona que pasaba de sus facultades mentales y se dedicaba a romper las paredes internas de ese lugar. Y a veces, yo sé que en una ocasión lo llevaron a una institución, y cuando salió volvió de nuevo a meterse. O sea, realmente no ha habido un proyecto que pienso yo que tiene que ser del municipio, o porque es el municipio que tiene que dar cara, ¿verdad?, por los restos históricos de este municipio, de que se preserven, se estudien, se conserven, se utilicen como símbolos de identidad de nuestro pueblo. Yo le decía al alcalde hace un tiempo que una de las características que distingue a una ciudad, y todos los alcaldes quieren que Toabaja sea la gran ciudad de Toabaja. Eso es el aprecio y el respeto que le tenga sus ciudadanos a sus lugares históricos, a sus personajes históricos, a sus yacimientos indígenas. Y podemos ver a veces, a veces lo hacemos hasta con un poco de burla a los ponceños. Nos burlamos de los ponceños porque los ponceños dicen que eso es lo más grande que hay, que sus yacimientos arqueológicos, eso es lo más antiguo, que sus lugares históricos, que ponce es ponce y todo eso, y a veces nos burlamos un poco. Pero realmente hay que entender que ellos se sienten muy orgullosos de su ciudad, de su pueblo, de su historia, igual Caguas, y eso es algo que se desarrolla. No nace uno con eso, ¿verdad? Los sanjuaneros en un momento tenían un gran orgullo de su ciudad y de ser sanjuaneros y de toda la historia que tiene San Juan, el viejo San Juan. Ahí tenemos que recordar a don Ricardo Alegría, uno de los grandes sanjuaneros que tanto hizo por San Juan. Y yo espero que ahora, con esta nueva situación que ha ocurrido, vuelva de nuevo a crecer ese interés de los sanjuaneros en sentirse orgullosos de su gran ciudad. Pues así también tenemos que hacer los tobajeños, y los gobiernos municipales tienen que encabezar eso, porque esa es la diferencia, digo yo, entre un pueblo y una ciudad. No es la carretera, esas están en todo lugar, los grandes edificios, los grandes centros comerciales, eso lo puede construir en cualquier sitio. Yo creo que es cuando una comunidad se siente orgullosa de su historia, de su pueblo, de sus sitios históricos, de sus tradiciones. Ahí yo creo que se crece y hay un cambio cualitativo en el sentido de pertenecer a una ciudad. Y hasta que no logremos eso en toda baja, pues estamos todavía en camino de convertirnos en eso. Esto es un buen ejemplo. Se han hecho algunos intentos de proteger, de estudiar, se hace el esfuerzo de venir todos los años, pero no es suficiente y siempre se queda en ese nivel. Y sigue siendo el problema principal, el quien toma la decisión, por ejemplo, de iniciar los esfuerzos de expropiar estos terrenos. Bueno, sabemos que en Puerto Rico las expropiaciones hay que pagarlas. O sea, no es que el gobierno diga, pues voy a quedarme con esto y ya. Y yo estoy consciente que estos terrenos son muy valiosos en términos de desarrollo económico. Entonces, estos terrenos son de los pocos que quedan en esta región que no han sido desarrollados. Pero es que también aquí tenemos que ver que el desarrollo cultural de este lugar puede ser también un factor económico, de desarrollo económico de la ciudad de Toda Baja. Yo no soy de los que creo que los yacimientos o los sitios históricos hay que preservarlos, no dejando entrar a nadie y que no se vea y que nadie los conozca, ¿no? Al contrario, lo que sí que hay que organizarlo y hay que darle uso. Aquí se puede hacer un parque pasivo, se puede hacer un teatro. Yo lo dije hace unos años, un teatro estilo el que está en el Parque del Muñoz Marín, que se llama el Tito Puente, el anfiteatro Tito Puente. Y se puede usar aquí al frente para dar conciertos, que se iluminen en esta ruina, que sirva de fondo, que la gente pueda venir aquí y utilizar el sitio y darlo a conocer. Y hacemos conciertos de todo, de música clásica, igual de reggaetón, si hay que hacerlo, de rock, de lo que sea, pero el asunto es que pueda venir la gente porque el que no conoce, el que no ve esto, el que no entiende la importancia de esto, pues no lo va a querer, no lo va a defender, no lo va a amar. Y los restos culturales, igual que el ambiente, es parte del entorno de los seres humanos y lo tenemos que proteger y cuidar para beneficio de todo. Tua Baja tiene unos grandes recursos naturales, playas impresionantes, el bosque de Punta Salina, el bosque de Río Cocal, que gran parte es. En Tua Baja, realmente yo he tenido la oportunidad de estudiar esa zona y es una cosa impresionante, la cantidad de aves migratorias, de diferentes animales. Este estuario o este antiguo cauce de río que está aquí detrás, aquí hay ahora que no son parte de nuestra fauna natural, pero allá están por ahí cocodrilos y caimanes, así que no nos acerquemos mucho por allí, pero los hay, los hay, que se han reproducido por ahí, las iguanas ni se diga. Y hipoteas de todo hay ahí. O sea que es un lugar de estudio de la naturaleza que hay que preservarlo. Yo le conté a la compañera legisladora municipal que cuando se le ocurrió el coquillanero, el famoso coquillanero que también es un tesoro que tiene Tua Baja, que hay que preservarlo, pues yo escuché a alguna persona, ¿verdad?, lamentablemente, que no tiene los conocimientos, decía, ¿y cómo se le puede sacar dinero a eso? Vamos a capturarlo y lo vendemos. Y lo podemos vender como algo extraño, ¿verdad? Y le podemos sacar dinero, y yo dije, bueno, pero, ¿cómo es posible, verdad?, que alguien piense en el siglo XXI que es un animal que está en peligro de extinción, lo vamos a acabar para venderlo y hacerlo, ¿verdad?, y hacer dinero. Pero realmente, pero puede desarrollarse una parte del lugar donde está, para que los jóvenes vean de qué se trata el coquillanero, y las otras áreas, protegerla, ¿verdad?, y hacer un pequeño museo de historia natural en esa región. Hay muchas alternativas, como maestro que he sido toda mi vida, pienso siempre que esa es una forma de educar a las nuevas generaciones. El que no conoce del patrimonio natural y del patrimonio cultural, pues no lo puede apreciar. Por eso es que a veces cuando los arqueólogos, y aquí está David, un compañero allá, arqueólogo de Centro de Estudios Avanzados, que sabe que muchos estudiantes dicen, ¿y para qué vamos a preservar esa tontería?, dicen otra palabra más fea, que yo no la voy a repetir, y a veces me preguntan a mí, ¿y a ustedes les pagan por hacer esos hoyos y sacar esas cosas?, ¿y para qué ustedes quieren eso?, ¿eso deja dinero? Esa es una actitud que hay mucha gente, pero otra gente no, otra gente sabe, que eso es un parte de nuestra historia, de nuestros recursos valiosos, es un tesoro, pero no es un tesoro de dinero, es un tesoro de valor cultural y espiritual de nuestro pueblo. Es la única forma que vamos a sentir nosotros orgullo, primero de nuestra identidad municipal, de Certo Abajeño, o Certo Alteño, o de Bayamón, o de Cataño, cada región tiene su historia y sus tradiciones, por las cuales sentirse orgulloso, y también es una forma excelente de darnos a conocer nosotros ante el mundo. A veces pensamos que Puerto Rico es algo muy pequeño, que no tiene valor, que no tenemos grandes cosas de importancia, pues sí las tenemos, las tenemos en todos los pueblos. Realmente ha sido impresionante el poder, por muchos años, ver cómo se ha ido desarrollando el conocimiento que tenemos sobre esta ruina. Ahora, lo más difícil, ¿cómo vamos a preservarla? Yo insisto, ¿verdad?, y creo que el municipio debe ser el que aglutine otra fuerza, porque nosotros, bueno, podemos estar aquí o hacer una colecta, pero esto vale, como dicen, para el par de millones. No solamente adquirir los terrenos, sino preservarlos, porque tampoco vamos a dejarlo así como está, hay que mejorar, ¿verdad?, la condición de la estructura, tiene una vegetación alrededor que el arquitecto puede conocer, que se está dañando cada vez. Yo no quisiera pensar que ver un huracán categoría 4 o 5, se va parte de la estructura, algo que se ha preservado por cientos de años, que se desaparezca, ¿verdad?, por una tormenta o algo, ¿no? La construcción de aquí, lamento que se le haya dado la autorización para construir ese proyecto. Es cierto que no impacta directamente la ruina, pero no hay ni 50 metros de distancia de la carretera hacia allá, donde va a haber un shopping center. No me diga usted que la construcción nada más, las máquinas, cualquier máquina que se salga de ruta y venga por aquí, en una hora puede destruir algo que ha estado aquí por 400 años. Esto es increíble, pero es cierto. Y creo que se debe hacer un esfuerzo de proteger esta zona, no permitir que se construya ese proyecto, que creo que ahora está deterido por el problema económico, de financiero nada más. Pero una vez, pues supuestamente, ¿verdad?, mejora las situaciones económicas, pues entonces van a construir hacia adelante. Y no quisiera, ¿verdad?, y si hay que hacerlo, lo hacemos. Yo estoy seguro que Wanda y Darío y todos los demás que están aquí, si tenemos que volver a hacer, o de nuevo, organizar un comité, ya no por defensa del ambiente, del gasoducto, sino protección aquí, pues, buscaremos el árbol donde vamos a amarrarnos nosotros para que no vayan a destruir esto. Pero habría que hacer algún tipo de acción, ¿verdad?, directa y usar esto como símbolo de que se debe proteger este lugar, no solamente para nosotros, no es un capricho personal, sino para el tole de Puerto Rico. Todos los pueblos del mundo preservan sus antigüedades, sus lugares importantes, sus bosques, su naturaleza. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Así que yo creo que, de esta forma, de este tipo de actividad, por lo menos creando conciencia en jóvenes, vamos a seguir la lucha, una lucha que comenzó hace mucho tiempo. Está aquí Zulma, está aquí José, está el espíritu, siempre digo yo, de doña Irma, que está presente. Creo que don José Picón lo vi por ahí también, si no me equivoco, ¿verdad? Está, pero está ahí, sí, lo vi por ahí. Así que yo creo que ya es el momento que nuevas generaciones de toaños y de puertorriqueños se unan a esta lucha. Por lo pronto me atrevo yo, por mi cuenta, a invitarlos para que estemos aquí el 2 de febrero, presentes esta noche, y veamos, ¿verdad?, qué podemos hacer, qué podemos lograr de darle más fuerza a este esfuerzo de proteger este lugar de nuevo. Y quizás tratarle que el municipio nos ayude, si el municipio nos ayuda, pues seguiríamos nosotros, ¿verdad?, como siempre ha pasado, manteniendo la importancia de este lugar, tratando de protegerla. Es privado ahora mismo, son terrenos privados, y que lamentablemente los dueños, pues sí, no van a hacer nada aquí, porque no pueden hacerlo, porque nadie le va a dar permiso para desarrollar este lugar, pero en cualquier momento puede esto caer en manos de un dueño que no tenga ningún interés de protegerlo, y le pase la máquina. Y luego, pues pagarán una multa, como ha pasado muchas veces, lamentablemente, con los yacimientos arqueológicos, que a veces, me decía una vez un desarrollador, que para ellos era mejor pedir perdón que pedir permiso, como dicen por ahí, y eso, pues si uno va a entrar a una finca, pues está bien, uno entra, uno pide perdón, pero a veces ellos, conscientes, destruyen sitios arqueológicos, o destruyen sitios históricos, y Jorge, sabes que es así, y luego dice, ups, perdón, ¿cuánto es que tengo que pagar de multa por haber tumbado ese edificio, o para haberle pasado una máquina en un yacimiento? Pues 10 mil dólares, pues vamos a pagarlo, supuestamente el reglamento de zonas históricas plantea reconstruir un sitio histórico si se destruye, pero nadie lo ha hecho cumplir, nadie lo ha hecho cumplir, igual que lo arqueológico, a veces se le pone una multa, y yo sé, porque yo soy miembro del consejo de arqueología, que hemos estado a veces 5, 6, 10 años detrás de una compañía para que pague la multa, lo primero que hace la compañía de desarrollo es que cuando acaban un proyecto cambian el nombre, se cierran, entonces ya la multa a quien se le va a poner ya no existe, a la corporación, entonces, eso pasa muchas veces con, lamentablemente, con los sitios históricos y arqueológicos, que cuando se le va a poner la multa, se cierra, ellos abren con otro nombre y siguen haciendo otros proyectos en otro lugar, así que, tenemos que buscar alguna forma de poder subsanar esa situación, bueno, yo no voy a seguir hablando más porque realmente estoy bien irritada a la garganta, he tratado de hacer un esfuerzo, y realmente si tengo que hacerlo de nuevo lo haría, porque esta lucha que llevamos muchos años no va a terminar nunca, yo espero, yo soy de los que tengo siempre fe en el futuro, ¿verdad? Soy un optimista perpetuo y a veces pues mi hija me dice que por eso me pasan las cosas que me pasan y a veces tengo que darme contra la cabeza, pero realmente pienso que una vez logremos, yo espero lograr y que veamos nosotros el sueño de doña Irma que lamentablemente no pudo ver esta ruina segura, aquí está don José Picón que está aquí también y podamos verlo nosotros, estar seguros de que estas ruinas van a estar protegidas para el resto de la historia de Puerto Rico y de Toda Baja también. Muchas gracias y vamos a esperar a ver si se hace ese sueño y esto es que aquí hay que dispararle mira que después lo disparo no hace un roto aquí arriba ¿está seguro? ¿está seguro? Gracias ¿dónde vas a entrar a la ley? Natura Municipal Señor Emiguel con una pistola ¿tú necesitas también allá, verdad? ¿verdad?